A través del Decreto 168, por medio de la Alcaldía de Barranco Bermeja, ha dado a conocer que el alcalde Alfonso El Hash los días 26 y 27 de mayo fue incapacitado por quebrantos de salud y se confirió una incapacidad de tres días. En el documento, encarga de las funciones del despacho del alcalde distrital de Barranco Bermeja al doctor Leonardo Gómez Acevedo, quien se desempeñaba como secretario del Interior los días 27, 28 y 29 de mayo de 2021 o hasta el tiempo que permanezca ausente el titular. Este será un reto importante para el doctor Leonardo debido a que en la ciudad se evidencia una jornada nacional de paro y otras situaciones relacionadas a la pandemia del COVID-19.